Yo cada vez que salía fuera del país por el tema de mi trabajo, que no tenía que ver la sexualidad y la basura para nada, pero iba a averiguar, buscaba en las direcciones municipales, iba y preguntaba, ¿cómo ustedes resolvieron la basura? Yo me acuerdo en Canadá, en Toronto, la ciudad de Toronto famosa, me dice cómo organizaban la basura, maravilloso, una cantidad de recursos, pero decía, ¿cómo fue el proceso? Yo quiero que usted me diga, ¿cómo empezaron? ¿Cuál era el problema y cómo empezaron? Desde los años 60 ya llevaban ahí la lucha y la lucha y la lucha por una ciudad muy grande, industrial, y realmente es muy complejo y se requieren muchos recursos. Entonces, es una inversión para la salud, pero no es inversión para dar otros resultados ni dividendos económicos, muy rara vez. Entonces, el tema de reciclar la basura, porque incluso si logramos recoger los vidrios, se recupera. Si logramos recoger plástico, lo quitamos del espacio de contaminación y se le da otro uso. Hay muchas iniciativas, ideas, proyectos que, por supuesto, son todavía pequeños en el mundo, porque al sistema capitalista no le interesa. No le interesan esas fórmulas que van encontrando en los reciclajes. Pero nosotros pudiéramos hacerlo como iniciativas municipales. Realmente la solución principal está en el municipio.